Feria de Ciencias del nivel primario del Colegio Mecenas Así es Rosana, estamos viendo los trabajos que realizaron los chicos del Colegio Mecenas Este año se optó por la modalidad de hacerlo en dos días para que se disfrute y se aprecie el trabajo de los chicos Primer ciclo un día y segundo ciclo otro día ¿Qué han presentado? Bueno, el primer ciclo tuvo temas como por ejemplo el primer grado presentó el muñeco ecológico, el respeto a la tierra Segundo grado presentó el movimiento de la luz y tercer grado algo muy novedoso que se llamaba 10 dígitos 7 símbolos del área de matemática Como siempre los padres acompañaron a estos chicos, a los más pequeñitos Acompañan en todo momento en el tema de organización de la apuesta y también acompañándonos con la presencia y la paciencia de acompañar a sus hijos Que obviamente que para eso estamos los padres ¿Cómo eligen los temas del primer ciclo? El primer ciclo toma un tema que está trabajando en clase en ese momento de que se va a hacer la muestra de la feria Y el segundo ciclo por ejemplo ya es un poco más abierto porque son los chicos que se agrupan en diferentes grupos obviamente Y son ellos que hacen las propuestas de los temas que les interesan Estamos viendo varios estanes hoy en el segundo grupo En el segundo grupo hay estanes como por ejemplo el magnetismo Y hay un tema muy original que es México Que tomaron el área de ciencias sociales para presentarnos temas relacionados con este país Con chicos más grandes seguramente la impronta es distinta El interés es distinto, el trabajo es diferente Acá se pone en práctica y en juego la responsabilidad y la autonomía Que por tanto, que por ello digamos trabajamos día a día Y también el compañerismo y el respeto hacia el trabajo del otro Un especial énfasis también al trabajo de los docentes y maestros especiales Sin lugar a dudas, que los chicos siempre deben estar acompañados de adultos responsables, activos Que tengan ganas y contagien a los chicos para que puedan realizar un buen trabajo